Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Papá Noel muy fácil y paso a paso. Empezaremos haciendo la nariz, vamos a hacer acá un círculo, un óvalo más o menos de este tamaño, luego vamos a sacar dos curvitas hacia los lados, así, hacemos una curva por debajo y luego vamos a hacer una U en medio de esas dos líneas del bigote, hacemos dos curvitas para darle forma a la lengua y ahora por acá a los lados y arribita de la nariz vamos a hacer los ojos, algo así, ahora vamos a sacar la forma de los, como del sombrerito, por acá lo agregamos un poquito más, vamos a bajar dos líneas curvas a cada lado, por acá igual, así, y aquí arribita vamos a hacer dos curvas y juntamos, así, ahora vamos a darle la forma del gorro, entonces sacamos acá una curva y por acá bajamos una linecita y luego desde aquí arriba vamos a sacar una curva larga que sube y llega más o menos hasta acá y aquí abajo vamos a hacer como una nubecita más o menos así, ya para terminar vamos a sacar la forma de la barba, vamos haciendo unas curvas hacia abajo, así, de esta manera, entonces ya que tenemos nuestro boceto podemos tomar el marcador para empezar a hacer todos los detalles, entonces vamos a hacer la nariz, las curvas del bigote, así, vamos a bajar acá la formita de la boca, hacemos las líneas de la lengua, vamos a hacer la forma del gorro, juntamos las dos linecitas que serían como las patillas por donde va bajando la barba, y aquí vamos a hacer los ojos, así, vamos a hacer aquí las pupilas que pintamos de negro, dejando un pequeño espacio en blanco, así, y luego vamos a terminar el gorro, vamos a mandar dos curvas y hacemos esta curva larga que sube y que baja, terminamos haciendo la nubecita y luego hacemos las curvas de la barba, así, muy fácil, ahora borrando las líneas guías, hicimos con el lápiz, tendríamos nuestro dibujo de papá noel, una forma muy fácil y paso a paso.